¡Hola Julio César! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Qué bien que te veo! Necesito ayuda urgente. Te cuento, es que me han dicho que eras experto en moda, en imagen y acabo de empezar a trabajar en un buffet de abogados y ahora, como se acerca la Navidad, pues hay un montón de cenas, de reuniones, de eventos y no sé qué ponerme. O sea, estoy bloqueadísima. Bueno, pues vamos a desbloquear, vamos dentro y vamos a ver cómo le encontramos una solución. ¡Ay, qué bien! ¡Gracias! Pues a ver, el primer problema, la cena de empresa. Estoy preocupadísima porque no sé qué ponerme y no quiero ir ni muy clásica ni muy arreglada, o sea, no muy atrevida, ¿sabes? Discreta pero a la vez ir mola. No sé, es que estoy súper bloqueada y además tengo a mi compañera que se acaba de comprar un vestido impresionante y creo que voy a hacer el ridículo. Bueno, tú el ridículo no vas a hacer porque tú eres muy guapa y es estupenda. Yo creo que nos vamos a olvidar de vestidos. Para esta situación, este momento concreto, que es cena de empresa, algo como dinámico tienes que, claro, que hay que mostrar un aire muy chic, tú eres joven. Luego vais a tomar una copita, vais a bailar o... Supongo que sí, seguro. Bueno, pues perfecto. Yo creo que vamos a optar por lo que es un traje, pero para la noche. Mira qué maravilla. Bueno. Es un tejido maravilloso, tienes garantizada luminosidad, comodidad y es que no se puede ser más chic que con esto. Yo creo que con esto tu amiga te va a tener envidia, ¿eh? Es que es justo lo que busco, o sea, algo clásico, pero con rollo, ¿sabes? Y además el rojo. Me encanta. ¿Lo probamos? ¿Qué te parece? Bueno, yo te veo espectacular, la verdad. Creo que se fusiona muy bien con tu personalidad. Luego, por otra parte, creo que funciona muy bien con el tipo de fisonomía que tú tienes, ¿no? Tienes pierna larga, con lo cual te puedes permitir este tipo de corte de pantalón en el que se ve el tobillo, ¿no? Hemos puesto, ves, unos zapatos muy básicos, un salón para hacer, ¿no? Esa sensación de que la imagen sea más longilínea y que no haya como cortes en lo que es tú, un poco tu imagen completa. Y luego, al mismo tiempo, ves que el escote pico que tiene la americana también provoca esa sensación de largura. Y creo que todo esto a ti te favorece. Luego, al mismo tiempo, ves que la americana entalla suavemente en la cintura y entonces nos está dejando ver o intuir este cuerpo tan bonito que tienes tú, pero que tampoco oprime, ¿no? Que también es lo interesante. Es una americana estructurada, pero al mismo tiempo ves que tiene movimiento total, ¿no? Exacto, que no está ahí pegada. Eso es, que vas a sentirte muy confortable, que cuando te sientes vas a estar cómoda, cuando estés bailando vas a estar cómoda. Y bueno, si llega el momento de la noche que decides quitarte la americana. Pues se puede quitar también. Se puede quitar la americana y es un top sencillo, lencero, que funciona muy bien con el pantalón y con lo que es la vuelta del pantalón en raso. Una cosa que tengo que se me había olvidado, que tengo aquí preparado, que te falta un bolso. Claro. Un bolso que ves, fíjate, la comodidad de este bolso. Y lo puedo llevar así, ¿no? Sí, y lo puedes meter como una pulsera, como una pulsera y puedes ver que es súper cómodo y para llevar todas estas cosas, tu maquillaje, tus cositas que necesites de esa noche, tu móvil y tal, y de una manera te vas a sentir muy segura, pero al mismo tiempo acompaña mucho a tu estilismo. Así que yo creo que solo te queda triunfar. Voy a triunfar. Hombre, eso te lo digo yo, pero ya. Sí, 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 me encanta. Hombre, eso te lo digo yo, pero ya. Sí, 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 sí.